Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a este subprograma, Nuestras Escuelas. Como ustedes saben, la investigación educacional ha demostrado que la participación de los padres en la educación de sus hijos es algo fundamental para que a los niños les vaya bien en la escuela. Y tenemos aquí justamente a nuestra invitada de hoy, la señora Maribel de la Cruz. Ella trabaja en el programa ISOL, el programa que le enseña inglés a los niños que no saben hablar el idioma. Y trabaja con la comunidad con programas que están dedicados a los padres. Y vamos justamente a conversar hoy sobre qué pueden hacer los padres en sus casas para ayudar a sus hijos con la matemática y también con la lectura. Maribel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme a tu programa. De nada. Pues mira, déjame hacerte la siguiente pregunta. Sabemos que los niños en la escuela hablan inglés y posiblemente con sus amigos y todo eso. Pero en sus casas, los padres, aun cuando puedan saber el idioma, generalmente hablan en español con sus hijos. ¿Eso podría tener algún problema para que los niños puedan llegar a ser buenos lectores? Esa es una excelente pregunta. Muchas de nuestros padres, muchas de nuestras familias se preocupan por ese mismo tema. Y es bien importante que ellos sepan que los estudios han demostrado que cuando los padres trabajan con los niños en su idioma nativo, natural, ellos pueden contestarle en oraciones completas, con más vocabulario, le pueden contestar y hablarles que eso les ayuda a desarrollar las destrezas del habla, el poder escuchar mejor y el poder entender. Y luego, ellos pueden transferir todo eso que aprendieron al idioma de inglés. También los estudios han demostrado que cuando los padres tienen interacciones de lenguaje con sus hijos, les ha ayudado al nivel de lectura cuando ya estén como en tercer grado. Eso se ha demostrado ser mucho más importante que el estado económico, que la raza, la educación del padre. Por eso es tan importante que los padres tengan interacciones de lenguaje constantemente. Si todavía tienen un poquito de incertidumbre y piensan, oh, quisiera hacer los trabajos en inglés o leerle en inglés, ve a las bibliotecas. En las bibliotecas tienen libros donde tienen audiocassettes donde tú puedes poner el audiocassette para el niño mientras le lee el libro al niño. Y así te evitas de tener la preocupación de no pronunciar bien o no estar cómoda con el inglés. Me parece que es una idea muy buena y me alegra saber entonces que aquellas cosas que los padres hacen con sus hijos se puede transferir al otro idioma, especialmente lo que tú acabas de decir, la capacidad de entender mejor, de poder expresarse mejor. Eso es importantísimo para los niños. Dime ahora, hemos hablado de lectura. Pasemos al tema de las matemáticas. Hay muchos padres que a lo mejor nunca les gustaron las matemáticas o no tienen una actitud muy positiva hacia las matemáticas. ¿Eso podría tener algún efecto en cómo los niños aceptan las matemáticas? Por supuesto que sí. A veces los padres tenemos experiencias negativas de nuestra niñez o de nuestra adolescencia. Y cuando comenzamos a hablar con los niños y vemos que los niños tienen un poquito de dificultad, comenzamos a decirles, oh, yo sé que la matemática es difícil. A mí se me hizo bien difícil. A lo mejor a ti se te va a ser difícil también. Es bien importante que los ayudemos a ver las matemáticas de diferente manera. Si tú comienzas con una actitud negativa, le vas a subestimar el potencial de ese niño para poder hacer las matemáticas. Ayúdalo a ver la importancia de las matemáticas en el diario vivir. ¿Para qué lo utilizamos? ¿Cómo está alrededor de nosotros? Figuras geométricas, números. Encontramos la matemática en todos lugares. Excelente. Me parece un consejo muy acertado para nuestros padres. Porque, de seguro, yo me incluyo en un principio también las matemáticas. No me gustaban mucho, pero después ya cuando me di cuenta en qué consistía, tomé otra actitud. Ahora, ¿qué pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos a que desarrollen esas habilidades, esas destrezas de lectura y de matemáticas? Podemos comenzar a desarrollar nuestras destrezas desde la edad preescolar. Desde que el niño está pequeñito, que acaba de nacer, podemos comenzar. Podemos comenzar leyendo, cantándole. Podemos esto, ya cuando están un poquito más grandecitos, puedes compartir libros con ellos. Les encanta ver libros de caritas, libros que tengan blanco y negro. Cuando son infantes, ven los colores en blanco y negro. Con libros que tengan una palabra, poco a poco, el niño va desarrollando la destreza de saber, oh, estos símbolos son letras. Las letras tienen sonidos. Los sonidos se convierten en palabras. Y las palabras tienen un concepto. Tienen algo que decir sobre la lámina. Y así te los van conectando. Eso es bien importante. El niño te aprende más o menos de la edad 2 a 3 años. Te aprende de 300 a 500 palabras. De la edad de 4 a 5 años, te aprende de 500 a 3,000 palabras. Si tú constantemente les estás leyendo, no solo te adquiere los conceptos de lectura, el leer de izquierda a derecha, el poder diferenciar entre una palabra y una oración, pero también te va adquiriendo más entendimiento de lo que está leyendo. Es bien importante que comencemos en la edad preescolar. Sí, yo lo he visto, me hace acordarme de mi sobrina de 3 años de edad, que también hemos visto un crecimiento bastante increíble en cuanto a las palabras y a lo que puede decir en español y también un poco en inglés. Pero es como tú dices, ¿no? Si uno se sienta con ellos y les lee y les muestra y juega con ellos, eso tiene mucha, mucha importancia. Me acabas de hablar de lectura. ¿Qué me puedes decir de las matemáticas? De las matemáticas es igual. Tenemos una oportunidad grandísima de trabajar con ellos. Cuando son pequeñitos podemos comenzar con canciones. Acuérdate cuando tú eras pequeño, que eras infante, te cantaban mucho. Teníamos canciones que hablaban de números, como teníamos la tablita, brinca la tablita. Teníamos esto, una canción que era sobre el elefante. Elefantes en una tela de araña. Sí, sí, sí. Tenemos amigos y eso, tienen números todo el tiempo. Entonces, tú puedes tomar la oportunidad de hablarle sobre el niño, hablar al niño sobre verlo como en su diario vivir. ¿Cuánto tú pesas? Vamos a ver tu peso. En libras, en onzas, compáralo cuando él era bebé. ¿A cuánto pesa ahora? ¿Cuánto mide su altura en pies, en pulgadas? Esto, puedes hacer actividades de cocinar con ellos. Por ejemplo, mide los ingredientes. Deja cuando son pequeños, que te mida los ingredientes. ¿Cuánto necesitas de cada ingrediente? Luego, puedes, cuando él ya sea más grandecito, puedes dejarlo que el miso pueda echarlo en el sartén o en la cacerola y comenzar a cocinar. Mi hijo ya cocina mejor que yo, así que te diré que funciona. Y es muy bueno con las matemáticas. Otra cosa que puedes hacer es, con el dinero, deja que a veces en el almuerzo o a veces cuando vas de tienda, dale dinero en efectivo. Que él se acostumbre a manejar las monedas, saber el valor de lo que es un níquel de 5, un níquel, un vellón de 10, una peseta o una quarter, como le dicen a veces. Y poder manejar el dinero. Si da un dólar, ¿cuánto me tienen que dar de cambio? Que él ya tenga conciencia de eso. También en el tiempo, es algo muy importante y algo sencillo que podemos hacer en las casas. Si le vas a comprar un reloj a tu hijo, un reloj, compralo que tenga una carita con los números y pregúntale, ¿qué hora es? ¿Me puedes decir la hora? De vez en cuando. No tienes que hacerlo todo el tiempo. Hay muchos juegos de matemáticas que venden en las tiendas que son excelentes. Te diviertes con ellos a la misma vez que ellos ven la matemática como diversión. En las bibliotecas hay muchos libros también de matemática que a veces uno no sabe explicar un concepto, pero ellos te hablan durante la hora de cena. Si vas a comer afuera y ordenan pizza, es un buen ejemplo para hablar sobre cuántos pedazos hay, cuántos somos en la mesa, a cuántos le van a tocar a cada uno, cuántos pedazos, y ya tú sin saberlo, estás haciendo una lección en fracciones, que cuando el niño se da cuenta está aprendiendo todos estos conceptos y se está divirtiendo a la misma vez, porque no tiene la presión de tener lo que, lo tengo que aprender ahora para un examen. En otras palabras, nos estás diciendo de que tanto la lectura como las matemáticas se pueden incorporar en las actividades diarias del niño. Las cosas que los padres hacen con sus niños se pueden aprovechar, entonces, para enseñarles indirectamente y sin que se den cuenta, casi, de que están aprendiendo lectura y están aprendiendo habilidades de matemáticas. Sí. Eso es algo realmente increíble y algo que podemos todos los padres hacer, ¿no? Así que no se necesita para eso de mucho material tampoco. Exacto. Ahora dime tú, otra cosa que los padres pueden hacer en las casas con sus hijos, referente a matemáticas y a lectura, es ayudarles con sus deberes, ¿no? Los profesores les mandan a veces a la casa, a los niños, ciertas cosas que tienen que hacer. ¿Cómo pueden los padres ayudar en forma eficiente a los niños y ojalá que sin hacerles las tareas, no? Sí. ¿Cómo pueden entonces ayudarles a desarrollar habilidades de lectura y de matemáticas a través de los deberes? Sí. Los deberes son bien importantes. Los deberes te ayudan a repasar o a practicar lo que los niños han aprendido en el salón. Se les haría mucho más fácil la tarea, especialmente si están asignados a leer todo el tiempo. Sería bien importante que ellos comenzaran a disfrutar la lectura desde pequeños. So, desde que ellos comienzan en la elementaria, kinder, te comienzan a dar la tarea. Pero ya tú debes de estar haciendo diferentes pasos con ellos para que ellos disfruten el leer, porque eso les va a ayudar con la tarea. Si tú le lees por lo menos 30 minutos, de 15 a 30 minutos todos los días, buscas un lugar, buscas el tiempo para sacar, para compartir con ellos, trata de escoger libros que sean adecuados para ellos. A veces en la tarea ellos tienen que leer textos que son asignados y los ven tediosos, porque los ven como que no es divertido, pero si tú buscas aparte de eso textos que sean divertidos y de interés para ellos, ellos se van a motivar para leer un poquito más. Tú puedes tomar turno leyendo con ellos. Por ejemplo, tú lees y yo leo. So, el niño puede leer mientras tú estás conduciendo. Puedes leer mientras tú estás haciendo algo. Tú mismo puedes hacerle pregunta. Tú puedes decir, ¿por qué se cayó ese pajarito de arriba del árbol cuando hacía tanto viento? ¿Qué fue lo que sucedió? Y así él te va a repetir. Es solamente un ejemplo. Los libros nos llevan a diferentes mundos. Pero sería bueno que ellos practiquen mucho la lectura y así verás que se le va a hacer mucho más fácil la tarea. Específicamente cuando ya tienes la tarea, debes de hacer las cosas que tú puedes. No te compliques la vida poniéndote en dificultades y pensando, ay, yo no puedo hacer esto. No, hay muchas cosas que los padres pueden hacer. Búscale un lugar donde haya mucha luz. Búscale todos los materiales que ellos necesiten, que tengan sus reglas, tus lápices, no solo eso, pero su diccionario, su mapa, lo que ellos necesiten. Esa es tu labor como padre. Búscale un tiempo, esto adecuado. Tal vez cuando llegan de la escuela, tal vez después que tengan un tiempito libre, como una hora o dos horitas, lo puedes poner a hacer la tarea. O a lo mejor después de la cena. Cada niño es diferente. Cada familia es diferente. So, tú tienes que buscar cuál es el tiempo adecuado para eso. Puedes también ayudarle a hacerle preguntas sobre la tarea. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Explícame. Cuando el niño te explica lo que tiene que hacer, le ayuda a recordar. Oh, la maestra me enseñó esto. Oh, hicimos esto en la pizarra. Y lo estás ayudando a hacerlo. También puedes revisar al final la tarea. No que esté bien o mal hecha. Porque a veces no tenemos la habilidad para hacer eso. Pero sí que esté completa. Luego, cuando la tarea es esto de vuelta a la casa, tú miras los comentarios que hizo la maestra. ¿Fueron positivos? ¿Fueron constructivos? ¿Qué tú puedes hacer para ayudarlos? Escríbelo una notita si hubo dificultad con el niño haciendo la tarea en la casa. Y la maestra se da cuenta. Ah, tengo que practicar esto un poquito más con el estudiante. Perfecto. Como pueden ver, hay toda una cantidad, entonces, de buenos consejos que hemos recibido de Maribel aquí, respecto a lo que ustedes pueden hacer en sus casas con sus niños, para ayudarles con la lectura y las matemáticas. Son consejos muy buenos. Te agradecemos mucho por esto. Y ojalá que puedas volver otra vez, porque nos enfocamos únicamente en el preescolar, ¿cierto? Sí. Necesitamos volver otra vez, pero más adelante. Muchas gracias, entonces, por haber estado acá con nosotros. Y les esperamos muy pronto una vez más en este subprograma. Nuestras Escuelas. Adiós. Adiós. Un placer.